Quiero una culona que se parezca a mi leche Quiero una culona que se parezca a mi leche Que siempre pida mi leche y siempre voy a escuchar Mientras está jugándome así Quiero una culona que se parezca a mi leche Una piel, dos pieles en la olla Rótame ese güerito que quiero fumar Una piel, dos pieles en la olla Rótale ese güerito que se va a matar Una gotica culona que no mira a los demás Una gotica que quiera conmigo ir a lanzar Ella es blanquita, hojita de sharinga Dice si más da sube, nadie lo podrá bajar Cuando pruebo tu aroma, ni una droga me gusta No me gusta Me quiere por ser super pero no soy superman Una cosa es llegar tarde y otra ser un retrasado Quiero una corrida en la escena 3 Mariano no es tu modo como burles Ya no sé qué hacer cuando hablan en inglés Ella me dice que no me hagan otra vez Quiero una culona que se parezca a mi leche Que siempre pida mi leche y siempre fue una de cucharas Mientras está jugándome así Quiero una culona que se parezca a mi leche Ella siempre me rasguña Le gusta de cucharas y quien la ponga 20 uñas Que nadie se entere cuando ahorita mola una Te llevo de Perú a Argentina y a la luna Ese agüirito que te robaste Te lo fumaste Te fuiste en pal y te estonaste Te lo fumaste Te lo fumaste Te fuiste en pal y te estonaste